Gracias por venir. La verdad es que estoy encantado de ver tantos medios de comunicación local en una época de crisis como la que vivimos y donde las empresas que se anuncian en los diferentes medios de comunicación han restringido su publicidad. Me acompañan en esta rueda de prensa Pedro Atienza, que es el concejal de Hacienda y el portavoz del Grupo Municipal Socialista, y Rubén Bejarano, que es el concejal de Desarrollo Local y Empleo y portavoz de Iqueda Unida. Queremos hacer una rueda de prensa para plantearos o informaros de algunos temas de actualidad del municipio y hacer una valoración de este principio de curso. Hemos comenzado el curso planteando los mismos objetivos que nos planteábamos cuando comenzó esta legislatura, darle estabilidad al Gobierno municipal para intentar buscar soluciones a los problemas de los leganenses. Dentro de nuestras prioridades está la remodelación de colegios públicos y en esa línea lo que hemos definido es una estrategia a través de la cual estos colegios públicos se reformarían con el presupuesto del Plan Regional de Inversiones. Los colegios son edificios que, aunque están gestionados por la Comunidad de Madrid, son propiedad de los ayuntamientos y, por tanto, no está como muy claro quién debe hacer las obras de reforma, las grandes obras de reforma de infraestructuras. De hecho, incluso la propia intervención municipal nos ponía algún tipo de reparo para que se reformaran con el presupuesto municipal íntegro y, por tanto, hemos buscado una solución que es hacer esas reformas con el presupuesto del Prisma, del Plan Regional de Inversiones, en el que una parte importante, la mayor parte importante, viene de la Comunidad de Madrid y el resto lo pone el ayuntamiento. La segunda prioridad son las instalaciones deportivas. Hoy hemos recepcionado el segundo campo de fútbol de la cantera, el campo de fútbol de Cepeta Artificial y en un par de semanas aproximadamente se terminarán los campos de fútbol 7. Para nosotros es una actuación que podemos calificar de exitosa porque llegan a tiempo para el comienzo de la temporada deportiva de los clubes locales y significa también una gran solución a una demanda vecinal de las miles de personas que hacen deporte todos y cada uno de los días del año en esos campos de fútbol. Igualmente, pues estamos reformando el Polideportivo Manuel Cadenas y los vestuarios del Polideportivo Carrascal y hemos empezado con los trámites para redactar un proyecto para una reforma integral del Polideportivo Carrascal y la Ciudad Deportiva Europa. La tercera línea estratégica serían nuestros mayores, en donde estamos también redactando el proyecto de reforma del centro de mayores del Carrascal y de la ampliación del centro de mayores instalado en el Ramiro de Maestu de Zazaquemada. Al mismo tiempo, hemos dado un gran impulso a todo lo que es la política de apoyo al pequeño comercio, con un montón de actuaciones exitosas que se han desarrollado bien por iniciativa de la Concejalía de Desarrollo Local y Empleo o bien apoyando iniciativas de otras asociaciones presentes en el municipio y que nos han parecido unas ideas buenas e interesantes, como se ha puesto de manifiesto en algunas actuaciones, como por ejemplo la del Barrio de las Bodas. Este fin de semana, el pasado sábado, pusimos en marcha también una serie de actividades para impulsar el pequeño comercio en algunas zonas peatonales, con cientos, miles de personas, cientos, miles de leganeses visitando esas calles peatonales de leganes, que son centros comerciales abiertos. También quiero decir que hemos puesto por fin en marcha todas las fuentes ornamentales del municipio. Hasta hace un año y pico las fuentes estaban paradas por falta de mantenimiento y como se puede ver, dando una vuelta por leganes, las fuentes ornamentales de la ciudad están en marcha. Hay una serie de unos horarios en los que funcionan las fuentes, unas horas por la mañana, unas horas por la tarde, pero podemos decir en estos momentos que hay 75 fuentes ornamentales funcionando en nuestro municipio y alegrando la vida a nuestros vecinos. También quería contaros que estamos en las últimas fases para presentar los presupuestos municipales y ordenanzas municipales del año 2017. Las ordenanzas municipales en unos días prácticamente las llevaremos a aprobar a la Junta de Gobierno local para su debate posterior en el Pleno y el presupuesto está también dando sus últimos coletazos en la fase técnica y podemos decir que aproximadamente dos o tres semanas estaríamos también en condiciones de aprobarlos en la Junta de Gobierno local. Vamos a seguir un procedimiento diferente al del año pasado. El año pasado, una vez que tuvimos el borrador de los presupuestos de 2016, nos dedicamos a presentárselos a diferentes grupos municipales. A algunos grupos municipales, como le ganemos, le dedicamos mucho tiempo. A otros, menos tiempo, porque nos demandaron menos tiempo, pero no llegamos a ningún acuerdo político con ningún partido político, con ningún grupo municipal. El caso es que algunos grupos municipales nos llegaron a acusar de que no fuimos capaces de presentar el presupuesto. Si lo presentamos, lo cierto es que no llegamos a iniciar los trámites formales de su aprobación. En esta ocasión, lo vamos a llevar directamente a la Junta de Gobierno local. Va a ser la Junta de Gobierno local quien apruebe inicialmente el proyecto de presupuestos y luego vamos a tener un plazo de 15 días de negociación con todos los grupos municipales para después llevarlo al Pleno. El objetivo nuestro es llevar al Pleno tanto las ordenanzas fiscales como el presupuesto y que sea el Pleno, en votación, el que decida si se aprueba o no se aprueba. Es decir, va a haber una votación sobre unos presupuestos elaborados por este Gobierno local compuesto por el Partido Socialista Obrero Español e Izquierda Unida. Es decir, vamos a cumplir a rajatabla todo lo que nos dice la Ley de Haciendas Locales y es que debemos presentar un proyecto de presupuestos al Pleno y eso es lo que vamos a hacer en esta ocasión. Por último, quería hacer una referencia al Pleno del próximo jueves en el que vamos a dar cuenta al Pleno de la decisión del Partido Político Leganemos de expulsar a cuatro concejales y por tanto pasarían a ser concejales no adscritos. Es decir, este ayuntamiento tendría cinco concejales no adscritos. En estas pasadas semanas ha habido el secretario del Pleno de este ayuntamiento tenía dudas de quiénes debían ser las personas que representan a Leganemos formalmente porque de hecho el Ministerio del Interior les había requerido en algún momento al Partido Político Leganemos una identificación clara de quiénes son los responsables de este partido. Ya han hecho esa definición, ya han elevado a público en un notario el acuerdo de quiénes son los responsables políticos, lo han inscrito en el Ministerio del Interior, está disponible en la página web del Ministerio del Interior quiénes son los responsables políticos de este partido político y este partido político ya, una vez que está claro quiénes son sus representantes legales, nos ha puesto de manifiesto un escrito en el que nos comunica por la situación en la que se expulsan a cuatro concejales de Leganemos. Por tanto, como decía, pasarán a partir del jueves a ser concejales no adscritos con los mismos derechos políticos que tiene el concejal no adscrito que hay en estos momentos en el ayuntamiento. Es decir, van a seguir pudiendo participar en todos los plenos y juntas de distrito, van a seguir pudiendo votar, van a seguir pudiendo presentar mociones, rogos y preguntas, como todos los concejales, pero sin embargo hay otros derechos de los que no van a poder disfrutar. Y por mi parte, en principio, nada más. Y si quieren, si queréis, iniciamos una ronda de preguntas. El tema del presupuesto de la aprobación en junta de gobierno se lleva inicialmente a pleno. En caso de que no prospere, ¿se plantean aprobar definitivamente el presupuesto en junta de gobierno? No. Bueno, de hecho ya la ley lo impide. El Tribunal Constitucional ya ha declarado imposible esa forma. Es decir, si no se aprueba en pleno, lo que nos vamos a encontrar es con presupuestos prologados directamente. Y lo que vamos a hacer es exactamente igual que hemos hecho este año. No quedarnos parados, sino llevar las diferentes modificaciones presupuestarias para intentar llevar al menos algunos programas adelante. ¿Y en ese presupuesto estarían prorrogados los de 2014 o los de 2012? ¿14. Hasta que no haya sentencia firme, los de 2014. ¿Más preguntas? Con respecto a lo que comentaba de que los concejales no adquiridos no tendrán determinados derechos, ¿a qué es esto? Bueno, esto es... La diferencia es que los grupos políticos, todos los grupos políticos tenemos personal adscrito a los grupos políticos. Leganemos tiene dos trabajadores adscritos al grupo, dos auxiliares administrativos adscritos al grupo municipal, que han elegido ellos. ULEJ otros dos, el Partido Popular tiene otros dos, Iquidad Unida otros dos, Ciudadanos uno y el PSOE uno. El concejal no adscrito, Jorge Pérez no tiene a nadie adscrito a él y tampoco lo podrán tener los cuatro que ahora son concejales no adscritos. En este ayuntamiento todos los concejales tienen algún tipo de dedicación al ayuntamiento, tienen un contrato y alta en la Seguridad Social, excepto los no adscritos. Los no adscritos no podrán tener un contrato laboral en este ayuntamiento ni alta en la Seguridad Social y van a cobrar dietas por asistencia a plenos. O sea, que no eran de 16.000. Eso es. ¿Y sin ningún administrativo ni nada? No. Ni tampoco asignación económica. Y tampoco se... exactamente. O sea, por ejemplo, le ganemos... Tenía 12.000 euros de presupuesto, que ahora se verá reducido, ULEJ 12.000, el Partido Popular 12.000, el PSOE 12.000, bueno, pues los cuatro concejales no adscritos, igual que el actual concejal no adscrito, pues no tendrá ningún tipo de asignación económica. Le darán cero euros, vamos. Eso es lo que dice el reglamento de organización municipal, es decir, que lo que hacemos es cumplir la ley. Y este reglamento en este caso. ¿Más preguntas? Estaba, ¿habrá derecho sin correr manteniendo a la Comunicatía de Buena General? ¿No sé si prevén un proceso con ellos? ¿O usted ha asegurado ayer que estaban garantizados los puestos de trabajo pero no sé si han también ya contactado con Antenia y a todos de este tema? Sí, sí, vamos. La subrogación se va a producir el día 24 de este mes. Todos los trabajadores fijos de todas las contratas van a seguir siendo fijos ahora y siempre. Es decir, cada vez que hay un cambio de empresa en alguno de los contratos del ayuntamiento, los trabajadores fijos se subrogan automáticamente a la nueva empresa. Es decir, que en este caso los trabajadores de Elechos... Elechos tiene dos contratos en el ayuntamiento. Hay uno que van a seguir manteniendo y otro contrato que es el que se subroga ahora en la empresa Altenia. Todos los trabajadores vinculados al contrato subrogado, todos los trabajadores fijos y fijos discontinuos, todos pasan a la nueva empresa Altenia con el mismo sueldo y con su misma antigüedad. Es decir, no hay ningún tipo de despidos. Los trabajadores que puntualmente trabajan en la campaña de verano, que en estos momentos ya no están trabajando, pues no se subrogan porque no son fijos y porque ya ha acabado su contrato de este verano. El verano que viene la nueva empresa tendrá que decidir en esa campaña de verano si cuenta con la lista o con los trabajadores que puntualmente han trabajado en algún momento con Elechos o busca otro método de selección. Pero todos los trabajadores que son fijos y fijos discontinuos, todos pasan a la nueva empresa. Luego no hay ningún tipo de despido. ¿Más preguntas? Sí, respecto a esto y a través de otro punto, lo que nos ha planteado el Gobierno municipal en ningún caso ha sido la municipalización. No, vamos a ver. Es un elemento que está en constante estudio. A Leganemos ya le hemos planteado el inicio del proceso de municipalización de algunos servicios que son más fáciles, pero en otros es que son realmente complicados. Es decir, aquí hay un contrato en vigor con una empresa que se llama Altenia. Si nosotros intentásemos municipalizar el servicio, habría una empresa que nos demandaría por el lucro cesante. Y luego, por otro lado, los trabajadores lo que quieren es no solo que se municipalice el servicio, sino que se le municipalice a ellos. Y las empresas, tanto el Ayuntamiento, al final tiene que cumplir con los principios de publicidad, de mérito, de capacidad. Es decir, no podemos contratar, hacer fijo al que queramos a dedo, sino que habría que convocar algún tipo de proceso selectivo, una oposición, en la que no podríamos garantizar que los actuales trabajadores de ninguna contrata son los que se queden en el Ayuntamiento. Es decir, que eso es ilegal. Entonces, igual que le ha pasado al Ayuntamiento de Madrid, una cosa es lo que nos gustaría y otra cosa es lo que se pueda hacer. Es decir, que el Ayuntamiento de Madrid planteó también las municipalizaciones y la práctica lo que ha hecho es renovar los contratos con todas las empresas de servicios que trabajan para la ciudad. Porque en la práctica es muy complicado municipalizar a los actuales trabajadores. Y el trabajador lo que quiere es formar parte de la plantilla del Ayuntamiento. Y eso es lo complicado. ¿Podemos municipalizar el servicio? Sí. ¿Pero podemos garantizar que todos los trabajadores que ahora mismo trabajan en la contrata se quedarían dentro del Ayuntamiento? No. Eso es lo que no podemos garantizar, porque tiene que haber un proceso selectivo y puede haber otra persona que hace mejor ese proceso selectivo. Entonces, claro, los trabajadores quieren lo que a todos y a cada uno les interesa. Yo eso lo entiendo perfectamente, pero lo que es muy complicado es buscar una solución que sea legal. En ese sentido, lo que hace la Administración, esta y todas, es garantizar la estabilidad en el empleo. Es decir, independientemente de quién es la empresa adjudicataria del servicio, estos trabajadores son fijos y tienen todos sus derechos. siguen cobrando su antigüedad cuando cambian de empresa. Y eso pasa, bueno, las ciudades como Madrid, donde hay muchísima más experiencia en contratas, bueno, pues todo el mundo sabe que los trabajadores de la recogida de basuras son fijos y es un empleo absolutamente estable, independientemente de si es una empresa u otra la que le paga la nómina. Es decir, son trabajos absolutamente estables. Esta mañana ha pasado el partido Unión por Leganes, una nota de prensa, en la que pide su dimisión, leo literal, ¿eh? ¿Por quemar 500 euros de los vecinos en un marquete nocturno a base de canchocos y chupitos? Bueno, yo fui a ver el partido Oviedo-Leganés, la pasada temporada. Igual que fui a otros partidos de fútbol, fuera de casa, acompañando al club deportivo Leganés. Bueno, pues como muchos de ustedes saben, el Leganés se jugaba el ascenso prácticamente en ese partido. Si Leganés hubiese empatado o hubiese perdido, no habría ningún tipo de posibilidades de ascender a primera división. Y bueno, pues al terminar el partido, pues opté por invitar desde el Ayuntamiento a la Junta Directiva del Club Deportivo Leganés y fuimos a cenar después del partido 20 personas. La factura ascendió a 486 euros, creo recordar, es decir, 20 y pico euros por persona en un restaurante de Oviedo. Y bueno, es verdad que ese gasto se produjo y que lo hice. En cualquier caso, bueno, pues yo lo que creo es que el conjunto de los partidos políticos teníamos que haber ido a Oviedo a apoyar al Leganés, a Oviedo, a Tarragona, a Albacete, porque lo que nos interesaba a todos y nos importaba es el ascenso del club deportivo Leganés a primera división. Aquí lo que se intenta es cuestionar todo lo que tiene que ver con el Leganés, todo lo que tiene que ver con ese ascenso a primera división. Y bueno, pues a mí me parece que sacar punta de, bueno, pues de gastos institucionales que se producen en todas las administraciones, bueno, y que no tienen nada que ver ni con gastos personales, ni políticos, ni de ningún otro tipo. Bueno, pues en cualquier caso, esa es la aplicación del gasto. La tarjeta, en algún sitio, en la parque de Estorvías, que había rio que usted renunciaba a la tarjeta esa de la parque de Estorvías. Sí, yo tenía una tarjeta Visa del Ayuntamiento de Leganés. Es una tarjeta con la que he abonado comidas institucionales, solo comidas institucionales de este ayuntamiento, y alguna cosa puntual, como por ejemplo el agua que nos bebemos los concejales en el Pleno, todos los concejales, los 27, también se ha abonado con esa tarjeta. No ha habido ningún tipo de comida privada, ningún tipo de comida con afiliados de mi partido político, ningún tipo de comida personal. Bueno, yo creo que se ha hecho un uso moderado de la tarjeta. Casi todos los meses ha habido dos comidas de media institucionales, y en vista del uso político que se ha venido utilizando con los gastos que he hecho con esa tarjeta, pues he decidido devolverla al Ayuntamiento. Hace ya tres semanas que la tarjeta está anulada, y por tanto a partir de ahora no va a haber ninguna comida institucional de este ayuntamiento. Es decir, que cuando venga el alcalde de otro municipio o un diputado de otro país a visitar la localidad, o se lo pagará de su bolsillo él, o le invitaré yo de mi bolsillo. Pero no va a haber ningún tipo de gasto institucional en este ayuntamiento a partir de ahora. A mí me parece que es un error que una ciudad como la nuestra, en momentos puntuales y excepcionales, no pueda invitar a otro político o a otra personalidad que visite nuestro municipio, un artista, un escritor, cualquier persona ilustre que visite nuestro municipio. Pero bueno, las reglas de juego son las que son, y en estos momentos hay un uso político y partidista de este tipo de actuaciones institucionales, y por tanto no van a volver a ocurrir en lo que queda de legislatura. ¿Tiene usted la sensación de una cacería con esto? Porque en la legislatura pasada el gasto mensual era parte de antes. Sí, vamos a ver. Se ha repartido en 15 comidas. Sí, sí. Leganes es una ciudad en la que no ha habido nunca ningún alcalde que haya hecho ningún uso desmedido de la tarjeta. Yo veo los gastos que se han producido en otros ayuntamientos cercanos, en donde la oposición critica al gobierno o el gobierno critica al gobierno anterior, y hablan de unas cantidades absolutamente más elevadas. Aquí no ha habido ningún alcalde, en ninguna legislatura, que haya hecho, en mi opinión, un uso excesivo de los gastos institucionales del ayuntamiento, pero en estos momentos, bueno, pues cada cosa, cada pequeña cosa, bueno, pues es cuestionada, y entonces, bueno, pues se utiliza como instrumento político. Y bueno, pues como se utiliza políticamente, pues hemos decidido suspenderlas, y evidentemente no pasa nada, no se va a caer en el mundo, pero bueno, hemos tomado esa decisión. ¿Con esta tarjeta se pagó esa comida de...? Sí, sí, claro, claro, sí, sí. Sí, sí, es una... yo entiendo que es una comida institucional. Como decía, bueno, pues lo que se hizo es una cena al terminar el partido, a las 12 de la noche, con la Junta Directiva del Club Deportivo Leganés. Quiero saber, recientemente se ha sabido que el juez ha abierto dirigencias al concejal de Cultura por la contratación de la ópera musical Carmen, que ya se ha dado tu opinión a la respuesta. Bueno, pues estamos absolutamente tranquilos. Hay un informe de la interventora. Yo confío en los funcionarios, y confío sobre todo en los funcionarios de Habilitación Nacional, que son los encargados de velar por la seguridad jurídica de los actos administrativos. Y evidentemente confío en los concejales que forman parte del Gobierno municipal, y en este caso de Luis Martín de la Sierra, que es el concejal de Cultura. Confío, decía, en los funcionarios, y si los funcionarios nos hubiesen avisado de que hay algo ilegal en alguna de las decisiones que hemos tomado, en este caso o en otro, pues habríamos puesto un remedio, o directamente no habríamos acordado celebrar ese espectáculo cultural. La interventora emitió un informe en el que decía que no había ningún tipo de fraccionamiento de pago, ni nada ilegal, y por tanto entiendo que no hay ningún elemento constitutivo de ningún delito. Y por tanto lo que me parece es que se intenta utilizar ese espectáculo cultural para atacar en los juzgados a un concejal del Gobierno. ¿Más cosas? Otro de los colectivos que está ahora mismo en protesta son los AMPAs de las escuelas infantiles, que también han convocado nuevas protestas. ¿Ha hablado con algunos representantes de este AMPA? Hablamos habitualmente, yo en este caso no he hablado con ellos, habla nuestra concejalía de Educación, pero quiero decir que en el caso de estas dos escuelas infantiles, Jeromín y La Fortuna, bueno, entiendo las quejas, todos queremos lo mejor para nuestros hijos, pero también hay que decirles, que lo hemos dicho en diversas ocasiones, que son escuelas infantiles en las que la plantilla está cubierta al 100%, que tenemos más plantilla que en otras escuelas infantiles de gestión indirecta, que además estos trabajadores tienen mejores condiciones laborales y tienen mejores retribuciones y empleos más estables, y que el hecho de que haya más plantilla, más personal en estas escuelas infantiles, pues redunda en una mejora de la calidad educativa en estas dos escuelas infantiles. Es decir, estamos hablando casi de la joya de la corona en cuanto a las escuelas infantiles. Es cierto que el Ayuntamiento de Leganés, como todas las administraciones, somos lentos a la hora de cubrir las sustituciones y las bajas. Y va con una empresa privada, pues de un día a otro puede contratar a una persona para sustituir una baja. Nosotros necesitamos a veces varias semanas en cumplir todo el papeleo administrativo para cumplir las bajas. Esa es la parte negativa de la administración. Tiene muchas cosas buenas y alguna mala. La parte más negativa es la lentitud de las tareas administrativas y burocráticas. Cuando un trabajador de una escuela municipal se da de baja, nos cuesta unos días contratar a la persona que le sustituye. En cualquier caso, como decía, estas escuelas infantiles tienen más personal que las escuelas infantiles de gestión indirecta para el mismo número de alumnos. Es decir, no hay nunca ninguna aula en la que haya niños sin profesor. Estamos hablando, en muchos casos, de aulas en las que hay dos profesores. Y aunque haya uno de baja porque tiene una gripe de dos o tres días, en el aula sigue habiendo otro profesor. Es decir, tenemos garantizado la atención a todos y cada uno de los niños y, además, una atención de calidad. Lo que pasa es que cuando tenemos una baja de ese tipo, dos, tres días, cinco días, somos incapaces de hacer una tramitación rápida de esa baja de dos, tres, cinco días. Eso es la administración. Y en este caso, bueno, pues no podemos cumplir esos plazos. Sin embargo, por eso tenemos más plantilla en estas escuelas infantiles que en otras. Para que el hecho de que seamos más lentos a la hora de cubrir sustituciones venga paliado con el hecho de que haya más profesionales en todas y en cada una de las escuelas infantiles de gestión directa. Y en cuanto al mantenimiento de estas escuelas infantiles, que también los padres se quejan, es el mismo mantenimiento que hacemos en todas las escuelas infantiles. Y es verdad que en algunos casos, bueno, pues tenemos algún problema de mantenimiento de algunos edificios. Y para ello, bueno, pues hemos contratado, hemos puesto en marcha un nuevo servicio de mantenimiento de edificios públicos que entra en funcionamiento el próximo lunes. Y que estaremos, estamos convencidos de que va a servir para paliar y para aliviar los problemas de mantenimiento. No solo de las escuelas infantiles, sino de las decenas de colegios públicos y de edificios municipales, como polideportivos, centros de mayores, etc. ¿En la aprobación del presupuesto de 2017 o inmediatamente lo seríamos? ¿Ustedes han estudiado la posibilidad, o si se ha llegado alguna negociación para la posible ampliación del Gobierno con la entrada de nuevos concejales? No, no hemos explorado esa posibilidad. O sea, tuvimos varios contactos antes del verano con todos los partidos políticos, pero desde entonces no hemos vuelto a hablar con nadie de esa posibilidad. Dos cuestiones. Una, a propósito de lo que acaba de comentar, el nuevo priego de mantenimiento de edificios. Si este es el famoso priego, aquel de la licorrea de los sindicatos, este es el metrategor. Por otro lado, le quería hacer una consulta con respecto a la posibilidad de que en su ley gestione el gasto de prisma. Uno, si es legal, y a partir de ahí creo que no hay más discusión. Y otra, ¿qué problema hay y por qué va a haber su ley? A ver, es legal porque la Comunidad de Madrid las obras del prisma se las encarga Arpegio, mediante una encomienda de gestión. Legal es. Y nosotros podríamos hacerlo, podemos hacer esa encomienda a la empresa municipal del suelo. No sabemos si lo queremos hacer o no, no hemos tomado la decisión. Lo que no queremos es cortar la posibilidad de que lo hicieran. La empresa municipal del suelo ha tenido bastantes encomiendas de este ayuntamiento. No sé, por hacer un repaso de alguna de ellas, el polideportivo La Cantera lo hizo la empresa municipal del suelo, el recinto ferial, la red de recogida neumática de Zazaquemada Sur, la plaza Inmaculada, la plaza del Carmen, este edificio de la Casa Consistorial, el polideportivo Blanca Ares, la plaza Mayor. Es decir, la empresa municipal del suelo, a lo largo de su historia, ha realizado muchísimas obras por encargo del ayuntamiento. Obras públicas. Y por poder podríamos encargarle que desarrollase alguna obra del prisma. En cualquier caso, tiene que haber una encomienda de gestión, un encargo. Y por tanto, tendría que estar presupuestado, que ahora mismo no lo está, y ahí tendría que haber un acuerdo de órgano adecuado para que se produjera esa encomienda. Yo no le veo ningún tipo de problema. Lo que no tenemos decidido es si las obras del Plan Regional de Inversiones las va a hacer íntegramente el ayuntamiento o alguna puntual la podría hacer en SULE. Si decidiésemos encargarle a SULE alguna de esas obras, sería porque viésemos que el Departamento de Obras del Ayuntamiento está desbordado de obras... En este momento tenemos en trámite varias de ellas, como por ejemplo la finalización de la Biblioteca Central. Si viésemos que los técnicos municipales no dan abasto, podríamos estudiar la posibilidad de que alguna cosa se la pudiese hacer la empresa municipal del suelo. Pero en cualquier caso, no es una decisión que se toma ni a la ligera ni, por supuesto, a dedo. Tiene que haber un acuerdo del ayuntamiento para que se pueda realizar. ¿Más preguntas? Bueno, me acaban de comunicar hace un momentito que la UNICEF nos ha dado un premio de buenas prácticas en un programa que ellos denominan Ciudades Amigas de la Infancia. Nos ha dado un premio de buenas prácticas a un programa que hemos presentado que se llama Yo también pinto, que han presentado nuestras escuelas infantiles. Como decía, tenemos un programa de escuelas infantiles de calidad en el que tenemos profesionales bien preparados y bien motivados. Y por tanto, este programa, Yo también pinto, ha sido calificado por UNICEF como un programa merecedor de un premio de buenas prácticas en España. ¿Algo más? Pues muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa y ya nos veremos próximamente cuando presentemos el presupuesto detallado, que como decía, va a ser en pocos días y donde podemos presentar las partidas detalladas y ordenanzas ficales.